Bueno amigos como estan y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Players y bienvenidos a Notificiosos News Y tenemos noticias muy gordas amigos, muy importantes porque Red Dead Redemption 2 va a ser gratis amigos en Xbox Game Pass Y aquí tenemos la noticia amigos que podemos ver directamente en la pagina oficial de Xbox News Donde nos indica que pues muy pronto Red Dead Redemption 2 estará disponible en Game Pass y ese día sería el 7 de mayo Y la pre descarga ya estaría pues habilitada amigos, esto es un bombazo por parte de Microsoft Recordemos que ya tiene Grand Theft Auto 5 en el Game Pass y ahora se viene uno de los mejores juegos de esta generación Uno de los juegos que tienen los gráficos más potentes de esta generación que sería Red Dead Redemption 2 amigos Así que espero en los comentarios que me digan que les parece esta movida de Microsoft Que tal se les está presentando pues este es su servicio del Game Pass Dejen en los comentarios y si no están suscritos al canal amigos, suscríbanse para más Y nos vemos en un siguiente video, que bombazo amigos de noticia, uff, bombazo